Hola amigos de internet, soy Luluvz y el día de hoy les voy a explicar cómo hacer comisiones usando Paypal, qué precios poner, cómo trabajarlas y mucho más aquí a continuación. Post data, estos tips son basados en mi experiencia y no significa que sea la única forma de hacerlo, pero espero poder ayudarles. Primero que nada, ¿qué son las comisiones? Las comisiones, a diferencia de los requests, son dibujos pagados, o sea, yo te cargo un dibujo y debo pagarte por ello. Por otro lado, el request es libre y uno decide si dibujarlo o no. Las comisiones pueden tener muchos precios, pero eso dependerá de varios factores, que son tu talento, tu tiempo, qué tan conocido eres, la demanda, la necesidad y el nicho. Probablemente existan muchos más puntos, pero estos son los que me acuerdo por ahora. El talento, se refiere a qué tan bien dibujas y cuánto atraes a las personas con tu estilo. El precio deberá incrementar según tu experiencia. Si no tienes mucha experiencia en dibujo, tu anatomía no es muy buena o cosas por el estilo, es recomendable cobrar más bajo, para así poder ir mejorando en el camino y cobrando más. Tu tiempo. Esto se refiere a cuánto tiempo dispones para hacer comisiones, y si es que estás estudiando o trabajando, es probable que no tengas mucho tiempo, y el precio podrá verse afectado por ello. Pero esto dependerá si te sientes a gusto con el precio que cobras ganas y el tiempo que tienes. ¿Qué tan conocido eres? Hay artistas que dibujan raquete bien y no son nada conocidos, y nadie sabe de su trabajo. Por otra parte, tenemos artistas conocidos que mucha gente desea tener un ejemplar de su trabajo, y están dispuestos a pagar por ello. Por esto es muy importante a darse a conocer. Paréntesis. ¿Cómo hacerte conocido? Así, en resumen, debes postear en toda clase de páginas existentes, tus dibujos, como en Twitter, Tumblr, Facebook, Instagram, Bebenart, etc. Debes comentar, compartir y hacer toda clase de malabares para que la gente te empiece a conocer. Así lo hice yo. La demanda. Esto es muy similar al tiempo, en el sentido de que tú cobras dependiendo de cuántos clientes te llegan. Digamos, no es rentable cobrar 1 dólar por un personaje entero si tienes 5 comisiones. Ahí te conviene hacer 10 comisiones a 10 dólares. Para así poder hacerlas con tiempo y dedicación. La necesidad. Si estás en un apuro económico, es probable que cobres menos para que te lleguen más clientes. O tal vez, por otra parte, cobres más caro por lo mismo, para poder dibujar menos y ganar más. Pero ahí debes elegir qué es lo que mejor te funciona. Y, obvio, que si subes los precios y nadie te compra, deberás ir bajándolos hasta que nuevamente las cosas estabilicen y puedas subirlos de poquito. El nicho. El nicho es algo muy muy importante y se refiere a ¿a quién le vas a vender? Digamos, si dibujas furry, te conviene publicar en páginas como Fur Affinity, si dibujas porno, publicar en páginas como Hentai Foundry y así. Para descubrir páginas dedicadas a nichos, debes usar el santo Google y poner páginas para subir dibujos furries, de anime, de cartoon o lo que sea. Eso estaría de cada uno. Ahora, con todo esto del nicho, ¿por qué lo digo? Porque, por ejemplo, si dibujas furry en una página de humanos anime, es probable que no te pesquen. Así con cada tema. Yo, en mi caso, encontré el nicho con algo que quizás no me gusta mucho, pero tiene varios potenciales clientes, que es el Spank. Y bueno, yo así como de Dineros es Dineros. Importante. También dentro del nicho se encuentran países, comunidades, páginas, etcétera. Yo recomiendo fuertemente trabajar para el público universal y no el latino, porque no se valora mucho el arte como debiese y, además, en muchos países no está la situación económica suficiente como para poder costearse el lujo de pagar 50 dólares por un dibujo. Por eso es muy importante hacer los posts en inglés, para así poder llegar a muchos más clientes a lo largo del mundo. Ahora, sabiendo todo esto mencionado, qué serían los factores para saber qué hacer, cuánto cobrar y eso, les daré algunas referencias de precio según el estilo de dibujo. Advertencia. Estos valores los estoy haciendo en base a mi juicio. El valor actual de hoy en 2018 y cómo están las cosas. No todos estarán de acuerdo, pero es nomás para darles una idea. También no voy a considerar el criterio de adolescentes que no trabajan y que no tienen ingresos. Esto será visto desde el punto de vista de alguien que tiene dinero para comprar y trabaja. Voy a hacer de ejemplo para los dibujos ponis y algunas otras cosas más. Aquí tenemos un dibujo que es muy básico y yo personalmente no haría comisiones si tuviera un estilo así tan básico. Pero si tuviera que ponerle un precio diría que a un dólar así como a todo dar, porque le falta mucho por mejorar. Después tenemos algo como esto, que es un dibujo bien acabado, es limpio, es bonito, a pesar de su simpleza. Le pondría un rango de precio entre 5 a 20 dólares, dependiendo de lo mencionado anteriormente. Después tenemos este dibujo que es más acabado, tiene un estilo lindo, limpio y también aplica capas de sombra. Por un dibujo así yo podría cobrar entre 7 a 30 dólares, por ahí. Recuerden los factores anteriores. Si estás recién partiendo, te conviene empezar con el precio más bajo. Después tenemos este dibujo que es mucho más complejo que los anteriores por el factor composición, color, detalles, tiene más luces, sombras, relieves, a pesar de ser solo un personaje. Por un dibujo así cobraría entre 20 y 60 dólares, o si no más dependiendo de los factores anteriores. Y por último, esto no es un pony, pero es un dibujo de un personaje muy acabado. Lo que hice poner es de ejemplo porque esto ya tiene muchísimo más trabajo en cuanto a texturas, luces, sombras, anatomía, etcétera, etcétera, etcétera. Por un dibujo así, fácil se podría cobrar unos 100 dólares hasta 500 o más. Así como una referencia. Bueno, ahí está mi ejemplo de precios según el nivel de dibujo. Ahora, una vez que tienes definido de cómo dibujas, cuánto te toma, a qué niveles estás, qué precios podría llegar a ponerles. Ahora toca la fase de usar Paypal. Podata. Pueden usar Paypal o moneda local de su país. Les daré información con respecto a ello. Primero, ¿qué es Paypal? Paypal es una plataforma donde pueden depositar y recibir dinero digitalmente. Paypal puede asociarse con una tarjeta de crédito, pero no es un requisito actualmente, por lo que cualquier persona puede sacar una cuenta de Paypal y generar dinero. Ahora, si deseas comprar algo con Paypal, debes ingresarle fondos mediante una tarjeta ya sea de crédito o algo así, pero la verdad no sé mucho porque yo no le he ingresado plata como regal a la tarjeta virtual de Paypal. Bueno, entonces, queremos hacer comisiones y debo crearme una cuenta de Paypal. Vamos a crear una cuenta de Paypal y mostrarles cómo. Ya, entonces nos vamos a crear una cuenta de Paypal. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darnos a Paypal.com. Aquí estamos en Paypal y le damos a crear una cuenta. ¿Qué es lo que queremos crear nosotros? Una cuenta personal o una business. Una business porque vamos a hacer una cuenta de negocios para atender a clientes y cosas así. Ok, vamos a continuar. Cuenta business. Introduzca su dirección de correo electrónico. Ya, yo voy a poner el correo. En este caso sería... Ya, yo pongo... Escribo el correo acá. Pongo continuar. Ya, perfecto. Entonces, aquí me va a pedir bastante información. Que sería, por ejemplo, cuál es mi contraseña. Ya, escribo mi contraseña. Confirma contraseña. Muy bien. Nombre, información de la empresa, nombre y apellido. Esto sería como... Podría ser el nombre del titular que sería en este caso yo. Voy a poner mi nombre, mi teléfono, mi dirección, el código postal, la comuna y la provincia. Que sería como donde vivo y toda esta información que... Que eso la tienen que poner ustedes. Pero no se preocupen porque... No se preocupen porque esto no requieren de tarjeta de crédito o algo así en este momento. Ok, entonces ya. El nombre de la empresa se va a referir a... Se va a referir a como... A quién le estamos mandando este dinero. O sea, a nosotros. Y nosotros somos, ponte todo el nombre de artista. Ejemplo, voy a poner acá... El grupo de Z. ¿Ya? Entonces, pongo... He leído todo. ¿Bien? Tengo mi... Mi información de la empresa, el nombre, el correo, bla, bla. Aceptar. Más información de su empresa. ¿Qué tipo de empresa es? En este caso sería una sociedad autónoma, empresa, sociedad anónima. Sería autónoma. Porque tú mismo estás encargándote de la cosa. ¿Cuál es su categoría de empresa? Nosotros estamos entregando arte. Estamos entregando... Podría ser entretención o... Podría ser entretenimiento de información. Porque estamos entregando dibujos que son un tipo de entretenimiento. ¿Cuál es su categoría? Artistas. A ver. Sí, artistas. URL de la empresa si procede. Bueno, si es que ustedes tienen una página o algo, pueden ponerla. Pero en este caso no voy a ponerla. Continuar. Nacionalidad. Fecha de nacimiento. Las direcciones, bla, 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 bla. Continuar. Gracias por crear su cuenta y la cuestión. Ahora tiene que verificarla... En el correo en el que le mandamos. Muy bien. Ok. Ya que me llegó un correo de Paypal. Entonces acá me meto el correo. Y pongo completar información. Esto es como más que nada para verificar nuestra cuenta. La verificamos. Y entramos al Paypal. Muy bien. Entonces aquí estamos en nuestra cuenta de Paypal. Y no tenemos nada de dinero porque obviamente no hemos hecho nada todavía. Pero la tenemos disponible para recibir pagos. Entonces, si quiero recibir pagos, solamente tengo que mandar el correo con el cual inscribí esta cuenta. Y ahí sí me va a llegar plata. Voy a hacer un ejemplo de depósito. Por ejemplo, vamos a cerrar la sesión y voy a abrir mi cuenta habitual de Paypal. Ya. Entonces me meto a mi Paypal de siempre. Y pongo herramientas. Enviar pago. Esto es en el caso de que yo quiero pedir una comisión. Así que vamos a hacer como que vamos a pedir una. Pagar artículo o servicio. Muy bien. Y aquí es donde me pide el correo de la persona. En el caso de que yo la voy a pagar. Digamos que yo le voy a pagar a officialkitstuff.com Perfecto. Que es como esta cuenta que acabo de crear. Pongo siguiente. Y pongo voy a enviar, por ejemplo, no sé. Ya, un dólar. Voy a pasarle un dólar a esa cuenta. Ok. Y agregar nota, no sé. Comisión. Ya. Dirección de envío. Ustedes tienen que poner, no se necesita dirección. Porque en verdad que no hace falta que la gente sepa desde donde se está mandando ese dólar. Ok, entonces estoy mandando un dólar. Llegar a un dólar. Enviar pago. Se ha enviado un dólar a officialkitstuff. Perfecto. Ya. Muy bien. Cerramos la sesión. Y vamos a ir a nuestra cuenta. Y nos avisa de que, en este caso, SpaceX, que está como el nombre de la empresa, ha enviado un dólar a officialkitstuff. ¡Listo! Tenemos nuestra cuenta de PayPal creada. Ahora, ¿cómo consigo clientes? Pues, debes compartir tus dibujos en todo tipo de redes. Tener un portafolio de tus trabajos, con los mejores que tengas. Para así, mostrarle a la gente cómo es tu estilo y cuánto cobras por ello. Puedes crearte una página de Facebook, Instagram, etcétera, para mostrar tus trabajos, los precios, etcétera. Pero, por ejemplo, yo creé un portafolio en una página en Wix, que fue gratis, fue fácil, me permitía poner toda la info que necesitaba. Y fue muy bueno para poner la descripción de los precios y todo así, de manera más clara. ¿Ya? Así que, eso, tiene que crearse su portafolio. Ahora, nos toca crear nuestra ficha de comisiones. La ficha debe ser algo simple y llamativo. No la recargues con información, sino nadie la leerá. Toda la información detallada debes dejarla en la descripción, no en la imagen. Aquí debes mostrar todos los datos esenciales. Aquí les mostraré mi afiche de comisiones. El mío, por ejemplo, si se fijan, arriba dice Commissions Open. O sea, digo que las comisiones están abiertas y como lo escribo en inglés, es como para todo el mundo. Pongo mi nombre, mi correo, los dibujos como que más me gustaron a mí de mi estilo, como referentes. ¿Cuánto cobraría por un personaje each color character? Se refiere como a cobro 55 dólares por un personaje a color, completo. Y todos los detalles están en la descripción. O sea, si quieres saber cuánto cobro por Liner, Sketch, etc. o más personajes. Y que todo esto funciona con PayPal. Yo no acepto puntos de DNR, no acepto monedas, no sé, por mexicana, otras partes, solamente PayPal. Entonces, tenemos nuestros ejemplos de dibujos listos, nuestra cuenta de PayPal, nuestro afiche. Ahora, interactuar con el cliente. Los clientes son lo más importante si es que quieres que sea un oficio sustentable. Eso no quita que debas valorarte también a ti mismo, para que no te pasen a llevar. Para empezar, el cliente debe enviarte la información básica de su pedido. Debería incluir el nombre y fotos de referencias del personaje que quiere. Y descripción de su idea para empezar. Con esto deberías poder calcular el valor a cobrar. Ahora, hay varias formas de cobrar por tu trabajo. Estas son las más comunes. 100% por adelantado. Cuando ya has terminado muchas comisiones exitosamente, y te mantienes activo como artista, tu portafolio puede asegurarle a los nuevos compradores que vas a cumplir con el trabajo. En este caso, pedir el pago adelantado es adecuado ya que tus dibujos anteriores dan fe a tu reputación. 50 y 50. Si no tienes un gran portafolio o no eres muy conocido, se puede cobrar la mitad por adelantado, o al entregar el primer boceto. La segunda mitad se cobraría al entregar la pieza terminada. De este modo, es un poco más seguro tanto para el cliente como el artista, en el caso de que uno de los dos no cumpla con su parte del trato. 100% al final. En este caso, el artista debería tratar de conocer la reputación de su cliente, preguntar si ha pagado por otras comisiones antes, y si otros artistas han trabajado exitosamente con él. De esta forma, se puede saber si se confía en trabajar sin recibir nada hasta el final. Hay mucho que hablar con respecto a la relación de cliente y artista, pero esto puede ser un tema para otra ocasión. Hay clientes que pueden recibir su trabajo y desaparecer sin pagar un peso, como artistas que reciben el adelanto y luego dan excusas sin entregar nada. Hay de todo tipo. Vale decir que es importantísimo ser amable y respetuoso para ambas partes, y estar seguro de poder cumplir con tu parte del trato. Esa es la base para que sea una buena relación de negocios. Y bueno, estos fueron mis consejos y espero haberles ayudado y que puedan hacer comisiones exitosamente, ya que yo les puedo asegurar de que es algo que sí funciona, porque yo, por ejemplo, trabajo solamente en comisiones y es algo bastante rentable para mí. Pero eso es porque ya he trabajado mucho tiempo en esto y ya he aprendido bastante. Así que espero, les deseo mucha suerte, que les vaya muy bien en esto, y nos vemos en un próximo video. Chau chau.